¡Vamos a poner el electro a la moto! ¡Vamos! 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 Se va a matar a Voito ¿Qué pasó? La última vuelta era la mejor ¿Te fuiste a afuera? Me fui a afuera Acá ¡No! What has happened! ¿En la última vuelta viste? Como hiciste el video? Si, si todo Dice 7-7 Me fui afuera Viste la ultima vuelta la habia entrado bien ¿La habia hecho bien los ministros? No ¿A donde te pudo poner el video? Acá Si Bueno Bien igual Dos vueltas de 17 17-7-17 17-7-17 Bien eh Tenia para bajar el 17 Si, viste El me estaba diciendo recién Estaba para bajar Me fui afuera No pudiste redondearlo la bota Pero la ultima era la mejor Yo sabia, yo sabia que era la mejor Pero Freddy me hizo señas No, si el pelotudo te me discutirás hace No, si el pelotudo te me discutirás hace Seguí igual, no te hice caso Si Decide que ella estaba viejo Bueno No, no tengo Seguiu una cabena,rick? Fuimos ya pero porque así Super Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.